vamos a comenzar con el taller ya estamos en tiempo gracias ingeniero julio césar medrano con mucho respeto les saludo a todos los que hoy nos acompañan en esta reunión en nombre de nuestro director general el licenciado luis meneses murillo de aquí de la conafor y en nombre de nuestro coordinador pedro plateros hacer hincapié en fortalecer el tema de certificación forestal que es un tema muy importante comentaba hace un momento que ha perdido un poco de fuerza más sin embargo yo creo que este taller esta plática que hoy tenemos muy amena y muy objetiva para fortalecer el tema de certificación inclusive en estas reglas 2023 estamos haciendo algunos ajustes para poder inversar más el tema de certificación que es algo que desde que estamos aquí en la gerencia de manejo forestal comunitario hemos tratado de impulsar aún en este ejercicio fiscal 2022 que para este 2023 lo vamos a fortalecer más sabemos que durango chihuahua son los estados con más certificación con los ejidos que ellos manejan también sabemos de buenas fuentes de la experiencia que nos ha llevado que se ha perdido el interés por ahí en las comunidades y ejidos donde hemos andado inclusive en el norte centro y sur sureste del país transformación y comercialización siguen siendo muy similares y bueno aquí en esta plática el objetivo es eso no como promovemos y difundimos estos procesos de certificación forestal en atps las normas mexicanas y los estándares internacionales los dejo en buenas manos con mucho respeto también saludo al maestro en ciencias martín gerardo garcía romero uno de los ponentes del día de hoy y al ingeniero alejandro nápoles lópez de mi parte es cuanto les saludo con mucho aprecio gracias bueno para continuar con el programa del taller vamos a ceder la palabra al maestro en ciencias martín gerardo garcía romero auditor técnico forestal que nos va a dar la presentación de atp pero antes de ceder la palabra me gustaría darles una semblanza de del maestro en ciencias martín gerardo garcía romero él es ingeniero agrónomo forestal de la universidad autónoma de chihuahua maestro en ciencias en desarrollo forestal sustentable también de la universidad por la universidad autónoma de chihuahua y se ha desempeñado como brigadista del programa procede en inegi jefe de oficina de la oficina de inspectoría fitosanitaria y flor y fauna silvestre de profepa jefe de región de manejo forestal de las ucodefos en morelos basunopa chihuahua urique san rafael chihuahua san juanito chihuahua también inspector federal de recursos naturales de profepa coordinador técnico de la mafor de san juanito como for san juanito hace auditor técnico preventivo tiene su registro en semana y además es evaluador externo de la certificación nacional de la norma mx con el organismo certificador simbionte pues bueno ahora sí cedo la palabra al maestro martín gerardo garcía romero para que nos a la presentación de auditorías técnicas preventivas bienvenido buenos días a todos agradezco la invitación que nos han hecho para participar en este taller de certificación en este caso con el tema de auditorías técnicas preventivas aquí pues vamos a hacer hacer una descripción del manual de delineamientos que se para el desarrollo de estos trabajos un manual que fue desarrollado por por la conafor y que por los auditores técnicos que estamos en el país hemos tenido que cursar este taller que dura aproximadamente cinco días por lo tanto el día de hoy vamos a hablar del taller y vamos a tratarlo de resumir en el tiempo pues que me han otorgado para para hacer esta esta presentación si se si se lleva algo de tiempo pero bueno vamos a utilizar por toda la experiencia que hemos tenido desde el año 1902 2007 perdona la fecha con la con la elaboración de estas herramientas de certificación como es la la auditoría bueno este voy a pasar a poner la presentación permítanme tantito muy bien este bueno entonces vamos a iniciar con con la presentación y primeramente pues si es importante hablar del marco la ley que sustenta las auditorías técnicas preventivas y la ley general de desarrollo forestal sustentable la define a las autoridades técnicas como la evaluación que realiza el personal autorizado para promover e inducir el cumplimiento de lo establecido en los programas de manejo estudios técnicos en ejecución y demás actos previstos en la ley y otras disposiciones legales aplicables respecto al aprovechamiento forestal bueno en su artículo 109 de la ley general de desarrollo forestal sustentable se indica que las auditorías técnicas preventivas que realiza la comisión directamente o a través de terceros debidamente autorizados tendrán por objeto la promoción e inducción al cumplimiento de las disposiciones legales forestales y ambientales de los programas de manejo respectivos el artículo 110 menciona que la comisión como resultado de la auditoría técnica preventiva podrá emitir un certificado que haga constar el adecuado cumplimiento del programa de manejo el artículo 111 señala los auditores técnicos forestales deberán acreditar comunidades de verificación en los términos que establezca la ley federal sobre meteorología y normalización el reglamento establecerá los requisitos que deban reunir los auditores técnicos y los procedimientos requisitos para realizar las auditorías técnicas preventivas en en el caso también del del reglamento se señala en su artículo 171 los interesados a ser auditados bajo el esquema de auditorías técnicas preventivas como por la comisión o a través de terceros debidamente autorizados y acreditados comunidades de verificación ante una entidad de acreditación deberán hacerlo de conformidad con la ley este reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables en el artículo 172 los auditores técnicos forestales deberán estar inscritos en el registro forestal nacional acreditando un mínimo de cinco años de experiencia en manejo por están en el tipo de ecosistema correspondiente donde se ubique el predio a auditar y estar autorizados por la comisión así como conformados comunidades de verificación en el artículo 173 se señala que los los interesados en obtener autorización para hacer auditores técnicos forestales deberán solicitar mediante el formato que para tal efecto despida la comisión el cual deberá contener por lo menos los siguientes datos datos de inscripción en el registro forestal nacional nombre o denominación o razón social así como su domicilio teléfono y correo electrónico señalar el ecosistema en que se encuentra especializado al formato a que se refiere el párrafo anterior se deberá anexar los documentos mediante los cuales se demuestre la experiencia profesional del solicitante en el manejo forestal en el ecosistema correspondiente así como original o copia certificada y copia simple para su cotejo de la identificación del solicitante o en su caso del representante legal en el artículo 174 del reglamento los auditores se dice que los auditores que cuenten con inscripción el registro y que estén autorizados por la comisión deberán ser acreditados comunidades de verificación ante una entidad de acreditación en los términos y plazos que se establezca en la convocatoria correspondiente la comisión emitirá la convocatoria para que los auditores técnicos forestales se acrediten comunidades de verificación finalmente en el artículo 175 los auditores técnicos forestales no podrán auditar predios en los que sean prestadores de servicios forestales en los que hayan prestado sus servicios en los cinco años anteriores inmediatos o en aquellos que sean de su propiedad o de su dependen dependientes económicos directos o de sus familiares con parentesco con sanguíneo hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado bueno bueno de toda esta lectura que acabo de hacer aquí es muy importante señalar que una de las indicaciones que hace tanto la ley como el reglamento aún no se ha llevado a cabo pues finalmente a que los auditores nos acreditemos como unidades de verificación antes del año 2018 ya se habían hecho algunos procesos para hacer esta acreditación se hicieron talleres en jalisco en puebla en durango en chihuahua para pues ir llevando de acuerdo a la norma y hacer este procedimiento ante la entidad mexicana de acreditación sin embargo se se interrumpió por algunos factores que pues la verdad desconozco pero ya se estaba trabajando digamos que es algo pendiente y muy importante que ahorita que están aquí las autoridades en la materia que consideren debido pues primero a que está fundamentado en la ley y su reglamento y que forma parte de la certificación que nuestra legislación promueve bueno eso lo tenemos pendiente en el caso del campo de aplicación de las auditorías pues como ustedes saben es un proceso voluntario para todos los predios que se ubicen en el territorio nacional perdón vamos a ingresar para participar se está escuchando por ahí una voz bueno las características los predios con programa de manejo forestal maderable no maderable así como plantaciones forestales eh deberán estar eh autorizados vigentes y en ejecución para ser considerados en la auditoría también los programas de manejo tanto maderables como no maderables deberán tener ejecutado tres anualidades de acuerdo a su programa de manejo y en el caso de las plantaciones forestales comerciales tendrán que tener una antigüedad de un año siempre y cuando hayan eh cumplido con la plantación total del eh que se señala en el programa de manejo también los predios no deberán contar con procesos administrativos abiertos ante cualquier autoridad ambiental federal o estatal los participantes en en llevar a cabo la la auditoría este pues obviamente es el titular del del aprovechamiento forestal la comisión es en este caso con amor el grupo auditor tanto por el auditor principal y los auditores eh de respaldo como el responsable técnico del aprovechamiento estos son todos los que participamos en este en este proceso quien realiza la la auditoría la ATP se realiza pues por la comisión o a través de terceros autorizados como al comienzo señalaba eh esta autorización a lo que nos hemos ido evaluados todos los que realizamos auditorías les mencionaba que está en función de un lineamiento desarrollado por la conafor donde se lleva eso prácticamente para realizar pues toda este este proceso de de información y capacitación como como tal los lineamientos a los que vengo haciendo referencia se ubican en seis campos principales eh que indican los lineamientos uno es cumplimiento al contenido del programa de manejo ese es o sea es una evaluación a todo ese contenido y a la cartografía que maneja el programa de manejo también bien en el cumplimiento de los objetivos del tratamiento autorizado donde se revisa determina la determinación de volúmenes tratamientos silvícolas aplicados o técnicas de aprovechamiento condiciones del recurso forestal maderable o no maderable regeneración natural o revegetación también tenemos que otra área de del análisis de la auditoría es el cumplimiento del programa de manejo sobre tratamientos complementarios aquí estamos hablando de actividades de preparación del suelo labores culturales silvícolas y de protección prevención y control de incendio prevención y control de plagas y enfermedades prácticas de conservación de la biodiversidad reforestación y restauración todo esto más adelante lo vamos a estar viendo su aplicación en un ejemplo práctico ya del resultado de la elaboración de de una auditoría otro campo es el cumplimiento o condicionante de autorizaciones al aprovechamiento colestar que aquí este incluye términos y condicionantes de la autorización del aprovechamiento forestal condicionantes de la autorización de manifestación de impacto ambiental cuando se dé el caso no siempre se se tiene esto pero sí hay algunas autorizaciones que contemplan esta situación cumplimiento a la normatividad del aprovechamiento documento o sea la revisión de la documentación forestal infraestructura caminera mitigación de efectos adversos al aprovechamiento otras actividades consideradas en el programa eso como la conservación la conservación la conservación y protección de especies con estatus de protección cumplimiento a norma actividad en materia cuesta finalmente otras disposiciones relacionadas con la ejecución del programa de manejo como es la capacitación como es la permanencia del bosque es una evaluación de cómo ambientalmente se está haciendo eso lo vamos a ver en el en el análisis práctico que vamos a presentar manejo de residuos sólidos generados por el aprovechamiento manejo de combustibles y otros insumos bueno estas son las seis grandes áreas que contempla ya la ejecución de una auditoría técnica preventiva y como les digo vamos a hacer un ejemplo vamos a presentar un ejemplo de ello de estas seis áreas miren de esto no no lo vamos a leer pero si los lineamientos de elaboración de auditorías contemplan las actividades de cada uno de los participantes cuáles son sus responsabilidades y las actividades que tienen que decir es decir menciona todo la información que el titular del aprovechamiento debe de manejar las facilidades que debe dar el responsable técnico su función en cuanto enlace entre el el cómo se llama el dueño poseedor con el grupo auditor y el grupo auditor también todas sus responsabilidades como como auditor líder y como auditores de apoyo y finalmente pues todas las responsabilidades que tiene la comisión es decir la con labor en la en tutorial o vigilar este proceso de de la auditoría técnica preventiva muy bien ahora vamos a entrar al proceso de la elaboración del plan de auditoría técnica preventiva que es la primera parte de esto y bueno el contenido de ese plan de auditoría contempla una carta de entrega a la gerencia estatal esta carta de entrega es un escrito libre para para hacer la entrega de del plan de auditoría también contempla una solicitud de atp que de acuerdo a los lineamientos tenemos una serie de de anexos donde ya nos dan prediseñado este tipo de formatos para hacer el proceso aquí en este caso tenemos el anexo 2 que es la solicitud de registro de auditoría inicial también en el plan de auditoría debe estar acompañado por el anexo número 3 ofra 0 1 que es el registro de auditoría técnica preventiva donde se describen por los datos generales del solicitante datos del predio autorizaciones vigentes el grupo de auditores bueno es toda la información requerida para el registro tenemos también que debe ir acompañado este documento por el anexo número 4 que es el frac 0 2 y que es el currículum del especialista de apoyo y aquí vienen todos los datos del especialista la capacitación relacionada con el tema evaluado la experiencia en la aplicación de este tipo de evaluaciones y obviamente todos estos formatos todos van firmados por en este caso por el especialista y el autor líder tenemos que en el plan de auditoría ya en el que es el documento como como tal este en en su estructura viene una información general de de la auditoría información de las autoridades equiles o del predio particular pues viene la en un cuadro de construcción del polígono del del predio este las colindancias información general de la autorización de la del aprovechamiento de los volúmenes a manejar del método de manejo y un listado de los autores y responsables de de todo este proceso también viene un apartado de objetivos no hacemos mayor hincapié nomás que se expresan los objetivos generales y específicos mediante los cuales se va a llevar la la auditoría los alcances de la de la auditoría este apartado se menciona pues en qué rubros en qué información vamos a llevar a todos los trabajos como puede ser el contenido del programa de manejo análisis de la cortografía determinación de volúmenes tratamiento silvícola silvícolas aplicados en fin ahí se menciona claramente en todos los trabajos que vamos a participar y a la vez con ello tenemos la parte en el fra número 7 el el programa de actividades a a desarrollar aquí en el documento pues hacemos una descripción pero finalmente aquí lo importante es llenar el fra número 7 donde se hace la descripción de todas estas actividades en los tiempos en que serán ejecutados y obviamente pues todas las firmas de este formato que llevan tanto de los auditores como del titular del aprovechamiento bueno los métodos que se plantean pues es la información que nosotros determinamos de la manera en que diseñamos cuáles son nuestros alcances pues esos alcances cómo los vamos a emitir ya sea por muestreo al análisis del aprovechamiento a la confiabilidad del muestreo al análisis de reforestación métodos de balances de análisis de información listas de verificación entrevistas bueno aquí ponemos toda la metodología que debemos seguir para hacer ese ese análisis de la de la cómo vamos a llevar a cabo la auditoría técnica preventiva ya que tenemos toda esta información bueno aquí lo pegué directamente de los lineamientos qué anexos debe llevar ese plan de auditoría y ese plan de auditoría tiene que llevar como anexos pues el programa de manejo y en su caso la modificación que dieron lugar a la autorización vigente archivos con extensión de polígonos del predio a evaluar documentación legal que acredite la propiedad o posesión del predio oficios de autorización del programa de manejo y en su caso de la autorización de modificación del mismo constancia de inscripción en el registro forestal nacional de la autorización del programa de manejo cuando exista constancia de inscripción en el registro forestal nacional del responsable técnico constancia de inscripción en el registro forestal nacional de los o las auditoras técnicos forestales que integren en el grupo auditor oficio de autorización como auditor técnico o auditora otorgado por la comisión y en su caso formato firmado o sea el anexo número 4 fra 2 currícula currícula del especialista de apoyo en casos de ejidos y comunidades se deberá de integrar acta de elección de órganos de representación inscrita en el registro agrario nacional o credencial vigente expedida por el registro agrario nacional que señale el órgano de representación identificación oficial de la persona representante legal acta de asamblea mediante la cual se autorice la realización de la atp en caso de predios particulares o a la titular estará que estará encargada de atender la atp y presentar la deberá presentar la siguiente información identificación oficial de la persona titular y en su caso identificación oficial y documento legal que acredite la presentación del representante o apoderado legal se deberán presentar los siguientes documentos son al final impresos con firma autógrafo y en formato digital carta de confidencialidad y pues ya seguimos hablando de estos anexos que vienen en los lineamientos como es el caso del anexo número 11 fra 0 8 que ya está prediseñado la carta de confidencialidad escrito libre de la de la persona titular donde protesta decir verdad que el predio o auditar no tiene infracciones por delitos cometidos contra el ambiente o procedimientos administrativos pendientes de solventar en materia por estar durante el año anterior y el año en el que se realiza la solicitud escrito libre de la persona titular donde manifiesta bajo protesta decir verdad que tiene la libre propiedad o posesión del predio sujeto a la evaluación de la auditoría técnica y no presenta conflictos agrarios bueno ya que se tiene toda esta información el plan de auditoría ya ha validado por el el titular el el auditor líder pues integrará una información tanto para el titular que contendrá el plan de auditoría en una carpeta de tres aros así lo indica es directamente que si sea con un respaldo electrónico en formato pdf en disco compacto dvd que contenga la versión final del plan de auditoría con todos los formatos y anexos debidamente compaginados y firmados por el titular para el caso de la versión en electrónico para que él tenga esta información y en el caso de la conafor todo lo anterior de que se le entrega al titular más una copia adicional de del del cómo se llama del archivo electrónico ya cuando la gerencia estatal revisa pues ese plan de auditoría y lo considera que ya se tiene solventado la misma como tal emite o envía más bien que esta auditoría a oficina centrales para que de igual manera hagan su su análisis de de la de la auditoría para que si finalmente cumple con los estándares que piden los lineamientos pues se otorgue la clave de registro de la auditoría técnica preventiva esto lo hace oficinas centrales el cual abarca cinco rubros que están definidos por la primera parte ATP que significa auditoría técnica preventiva la siguiente parte corresponde al código del ecosistema evaluar en estos casos de lo que a mí me ha tocado hacer es el ecosistema templado frío el siguiente rubro es los últimos dos dígitos del año del registro los el siguiente rubro es en los últimos años de presentación del plan de auditoría y finalmente corresponde en la última parte es el número consecutivo de solicitud del de la auditoría una vez asignado el número de registro del ATP la gerencia estatal contará con cinco días hábiles para notificar a él o la titular del predio de ejecución el predio de ejecución de la ATP que será de tres meses a partir de la notificación de registro e inicio de la ATP o sea ya estando registrado se le informa a la gente que tienen un periodo de tres meses para para llevar a cabo de este este trabajo y aquí está un ejemplo de un registro a un predio ya firmado de de recibido un predio de de chihuahua con su clave ya con los elementos ya descritos de la clave bueno vamos a entrar al informe de de actividades de la ATP es decir aquí vamos a a mencionar ya cómo se lleva a cabo la 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 auditoría técnica de su ejecución después de que se ha cumplido con todo el protocolo anteriormente mencionado y el primer paso como todo después que nos hicieron la notificación de que podemos y que tenemos tres meses pues es este tener una reunión inicial de trabajo esta es una reunión directamente allá en el predio auditar y realizar todos todos los trabajos de campo que se mencionaron y se definieron tanto en los alcances y los trabajos a desarrollar de acuerdo a los métodos y formas que se se especificaron en el plan de autoría aquí por ejemplo un pequeño ejemplo pues aquí está pues una panorámica del bosque donde se van a levantar sitios para determinar sus volúmenes un análisis de estado de de la limpia de monte o los impactos generados ya por el derribo como se está cumpliendo el la situación del marqueo de acuerdo a como se estipuló tanto el programa de manejo como en el oficio de de autorización una evaluación de la regeneración natural el estado en que se encuentran los caminos el efecto de el hecho del aprovechamiento si se están dejando basuras como se llama en este caso que se ven aquí botes de de aceite bueno en general en esta parte pues se hace todo ese trabajo vuelvo a repetir conforme a lo que se estableció en los procedimientos de métodos y alcances finalmente cuando terminamos de hacer todo esto seguimos con los formatos que marcan los lineamientos y al terminar los trabajos de campo y de gabinete en sí de la ejecución de todo lo mencionado hay en un anexo 12 de minuta de cierre de los trabajos de campo igualmente está prediseñado y todo esto debe ser firmado por los auditores por el responsable técnico y las autoridades del predio o predio particular también ya prediseñado en el anexo número 13 tenemos el formato de entrega de reporte de autoría técnica preventiva que de acuerdo a lo que ya mencioné aquí se menciona lo que ya se le entrega a la conafor de del reporte de autoría como hacen el informe de auditoría técnica preventiva el programa de de correcciones con filógrafos convenio de cumplimiento del programa de correcciones dos respaldos electrónicos en disco compacto conteniendo la versión final del reporte de auditoría con todos sus formatos bueno en fin esto ya son formatos prediseñados y bueno aquí es importante seguir el procedimiento aquí marcado y es hacer esta para la entrega en sí lo que es el ya el reporte el reporte pues también los lineamientos marcan ahí que debe de tener una una portada con nombres claves de atp información de la auditor y alguna información trivial pues lo voy a mencionar así como es el índice ya sabemos que la mayoría de los documentos lleva esto pero bueno así se mencionan los lineamientos un resumen de todos los trabajos realizados durante el desarrollo de la auditoría viene un apartado ya de generalidades de la de la auditoría que en general pues son estos generalidades por ejemplo del del predio este una información sobre la ubicación de las coordenadas de los linderos así como de los colindantes del predio se checa todo esto en campo este una información de la ubicación del predio en relación a los poblados más grandes que se encuentran cerca del mismo generalidades de la auditoría técnica preventiva donde se vuelven a describir los alcances de la auditoría y demás datos generalidades del programa de manejo generalidades del titular de la del aprovechamiento y resultados de la de la auditoría aquí vamos a entrar en la parte que les decía anteriormente donde se mencionan los seis áreas principales de evaluación que ya comenté al comienzo de esta presentación y uno es el cumplimiento al contenido del programa de manejo y para revisar esta parte del contenido del programa de manejo pues el contenido si ya prácticamente la mayoría de los programas de más bien de todos está en función a la norma ciento cincuenta y dos que lo que deben de contener entonces aquí tenemos una una lista de verificación donde ponemos cada uno de estos rubros de la normatividad que deben de cumplir y nosotros en esta evaluación pues ponemos el rubro y en qué páginas del programa de manejo se encuentra pues esta 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 información bueno aquí vemos si cumple o no cumple en forma cabal con lo que menciona la la norma también hacemos una revisión de de la cartografía mencionábamos de la de la ubicación en este caso se revisaron dos puntos del elegido que es que se evaluó aquí están unas fotos de acá en chihuahua se les llama mojoneras no sé en otros estados que nombre en los puntos o vértices donde se encuentran bueno los linderos del predio junto con la información de de los colindantes hacemos esta verificación a ver si si cumple o no cumple con con ello este tenemos también una información de la cartografía si respetaron o no respetaron las las áreas de corta propuestas hacemos estos la verificación se hace por medio de unos recorridos allí no sé si se alcanza a apreciar en la parte inferior izquierda se ven unos puntitos amarillos ahí se recorrieron esas áreas para ver si se respetaron esos linderos bueno otra área es el cumplimiento a los objetivos de tratamientos autorizados en este caso el volumen residual para cada área de aprovechamiento rodal o subrodal intervino es congruente con lo especificado en el programa de manejo aquí la evaluación es de la anualdad inmediata anterior terminada donde donde está ya completamente terminada al 100% y bueno pues aquí el método de evaluación es mediante un muestreo si para sacar esta información de todo este levantamiento pues se generan unas estadísticas de los volúmenes medios para ser comparados aquí tenemos el sistema de evaluación que nosotros utilizamos para para este tipo de casos y pues el resultado es comparar por ejemplo en este caso el volumen del residual del programa de manejo es de 57.59 y en la auditoría técnica nos salió en 60.95 es decir ya tomando en cual en cuenta el intervalo de confianza en relación al volumen residual pues estamos hablando del mismo volumen aquí es muy importante que que se tenga muy claro esta esta situación de los volúmenes analizar porque no son como pues yo siento que todo mundo lo sabe no son valores absolutos sino que es un muestreo que tiene una dispersión de confianza y de precisión y confianza que debe ser muy bien analizada para pues para hacer estos estos análisis bueno los volúmenes aprovechados registrados en los documentos forestales son congruentes con los observados en campo y en el programa de manejo bueno en este caso después de haber hecho el trabajo del el análisis de los volúmenes que vimos anteriormente requerimos ver toda la trazabilidad de cómo se vio el manejo de estos volúmenes desde lo que se llama el oficio de autorización el programa de manejo forestal también como indica el volumen del área que se está analizando los informes de marqueo relacionados con 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 este volumen el oficio de autorización de documentación a ver cómo cómo va evolucionando todo eso en los diferentes documentos las remisiones forestales perdón 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 ya se me perdón perdón ya se me ah perdón las remisiones forestales que fueron otorgados el libro de registros frecuentes responsables técnico y finalmente esto que esté pues en el informe anual verdad todo esto tiene que tener una concurrencia y finalmente la atp que nos resulta en toda esta comparación aquí prácticamente estamos haciendo un balance de toda la documentación y comparándola con la la auditoría técnica que ya este es un proceso de evaluación ya física como vimos anteriormente los volúmenes aprovechados registrados en los documentos forestales son congruentes bueno aquí en 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 esta parte adicioné esta información porque no es no más que tengamos esos valores cuantitativos de los volúmenes sino que también es muy importante ver la forma de aplicación en el terreno como se abarcó el manejo del predio es decir aquí como podrán ver con puntos rojos estamos marcando las áreas donde no hay evidencia que se haya hecho intervención del manejo forestal no hay marqueo en esas áreas pero en la mayor parte en este caso si si se realizó entonces estos son datos importantes que que se deben de realizar también el tratamiento aplicado se llevó a cabo de acuerdo con el plan de cortas y criterios de de intervención establecidos en el programa de manejo o autorización para la novedad evaluada bueno aquí también es muy importante por ejemplo en este caso de este tejido su manejo está siendo realizado por medio del método mexicano de ordenación de monte irregular y bueno después de la aplicación estamos viendo cómo quedó la la estructura irregular verdad de entonces estamos viendo que está haciendo por momento al menos de los 10 de diámetro en adelante muestra pues ese irregularidad tenemos ahí que el volumen que abarca diámetros inferiores de 10 pues si marca una diferencia pero igualmente pues aquí elegido o el predio por su responsable técnico es una aplicación para inducir la regeneración natural esto pues en este momento no puede ser igual pero si lo vamos a ver en otro rubro de la vacío y en este caso si se mantiene regularidad también es importante ver cómo fue dirigido el aprovechamiento en términos aunque fue el método mexicano de ordenación que no contempla cortas finales o aclaración o preaclareos como definición como tal en términos generales cuál fue el efecto del tratamiento en este caso en el cuarenta y ocho por ciento de y un cincuenta por ciento o al menos de la evidencia fue dirigido a una corta final o para estimular la regeneración esto es muy importante también analizar desde el punto de vista cualitativo porque todo lo mencionado anteriormente son evaluaciones cuantitativas esto es una parte muy importante que también se haga la evaluación cualitativa como cómo está el tratamiento no nada más en términos cuantitativos sino también de cualidades las características fenotípicas del arbolado residual son congruentes con el tratamiento autorizado bueno ya en los inventarios realizados pues sacamos información del diámetro medio y altura media verdad levantado en los en los sitios para compararlo con lo que en el programa de manera de manejo se indica aquí es muy importante tener cuidado con esto de los diámetros medios ya que bueno aquí no lo indique pero estamos hablando del diámetro cuadrático verdad de para poderlo comparar con el programa de manejo y en el caso de la altura es una una media ponderada con el área basal es muy importante tenerlo en cuenta porque así lo marca también el método que así se saca esa media bueno ya teniendo estos parámetros debidamente evaluado hacemos la comparación tenemos de diámetros de comparación en la auditoría tenemos 20.92 y en el programa de manejo 21.94 en la altura si hay poquita diferencia pero en fin esta es la manera de comparar el programa de manejo y atp en este rubro pero se realizan perdón maestro martín nada más para comentarle estamos sobre el tiempo si nos pudiera apurar un poquito tenemos unos 10 minutitos más nada más para concluir su presentación ok bueno me voy a ir ahora así de corrido hay una evaluación la regeneración natural verdad en cuadros que se hizo en este predio se hace esa evaluación también la evaluación se hace pues los impactos de los tratamientos al albolado residual que estamos viendo donde hubo impactos mayores al 80 por ciento son los puntos rojos tenemos también los impactos de la erosión debido a al tratamiento realizado bueno vamos a apurar un poco dice las existencias volumétricas estimadas en el programa de manejo por género y especie corresponden a lo evaluado en campo en el área de corta por aprovechar también pues hacemos una evaluación de la área de corta por aprovechar y ver si tenemos confiabilidad en el muestreo realizado aquí está la comparación realizada al programa manejo y la atp también aquí el resultado fue positivo también es importante que las existencias volumen así como las densidades estimadas en el programa de manejo por género y especie correspondan a lo evaluado en campo en el área de corta por aprovechar si tenemos que ver si son las especies si coinciden en volumen y qué densidades tienen también hacemos esa esa comparación aquí está una evaluación de lo que es la regeneración natural en los cuadros que presenté anteriormente aquí la media dice 13.25 es decir mil 325 árboles por hectárea y salió positivo la densidad que se está buscando estimulado por los claros desarrollados si es una evaluación de esa regeneración altura vigor y sanidad no entro más en detalles también en el caso de tratamientos complementarios este aquí tenemos que en el caso de tratamientos de preparación del suelo pues si en el ejido se desarrollaron controles de material vegetativo o muerto que tiene que ver con este rubro de preparación del suelo el acomodo de material vegetativo muerto muy importante saber qué es lo que se está haciendo en el caso del control y combate de incendios forestales en este caso el predio tiene su brigada tienen sus equipos tienen sus vehículos medios de comunicación aquí no los estoy presentando pero cuenta con todo ello y bueno hay este rubro de los lineamientos que es muy importante que los evaluadores de la conafor sigan al pie de la letra que es el apartado número 14 de anexos donde indica cada una de las cosas que tiene que verificar para ver cómo se llevó a cabo esta auditoría en este caso aquí hay dos rubros que no aplicaron yo los 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 puse en la auditoría que si los verificamos tal vez no es necesario que se pongan pero nosotros consideramos que si los íbamos a poner bueno este también en cuestión de plagas y enfermedades hay una evaluación como como tal en los tratamientos complementarios aquí están también otros rubros de plagas que no que no aplicaron pero que están en la lista de verificación y aquí cosas de cualquier manera hacemos la indicación por qué no aplica en el caso de la fauna silvestre elegido nos presenta un informe sobre la vigilancia que hace monitoreo en relación a los les digo a la fauna silvestre y aquí está el reporte que presenta conafor y una mitácora de los trabajos desarrollados se dejan árboles en pie de en pie de todas las especies bueno aquí sí hicimos una un análisis de la biodiversidad en cuanto a la riqueza de especies de acuerdo a los sitios levantados y hacemos una distribución donde menos diversidad y los en los círculos rojos como los que hay más es en los círculos verdes también destinar áreas exclusivas para el uso de la fauna silvestre elegido tiene una área destinada voluntariamente a la conservación aunque aquí no se tiene estrictamente prohibido el aprovechamiento pero si son áreas de conservación que tienen que ver con la conservación de la fauna silvestre áreas de restauración verdad comprometidas aquí están los trabajos realizados y su ubicación geográfica pero no nomás hay que ver lo que lo tengan sino que también que seguimiento le está dando el responsable técnico aquí está el informe anual presentado y el apartado donde se menciona pues los trabajos de la restauración correspondiente aquí entramos a otro rubro el cumplimiento a las condicionantes de la de la autorización aquí en chihuahua se tienen cuatro complementos o cuatro rubros principales que de cajón se ponen en la en el oficio de autorización como es el cumplimiento los programas informes anuales perdón el código de identificación el método de marqueo y responsivas técnicas aunque muchas veces se aprovecha por parte de la autoridad en este oficio para poner otros condicionantes nacionales que se pueden debemos de atender en caso de la verificación presentar registros de movimientos aquí entramos al cumplimiento normativo del del aprovechamiento pues aquí también nos piden que veamos cómo manejan los volúmenes presentado en su programa de de manejo la revisión a los oficios de de autorización un análisis de cómo se manejó la la documentación que si se dejaron espacios vacíos hay espacios corregidos o tochaduras enmendaduras información errónea y bueno una evaluación de toda la documentación también una información sobre el el cómo se dice de perdón pero ya se me movió esto aquí de de los caminos forestales cuál es la densidad igualmente una evaluación de estos caminos forestales está un mapa donde en cada punto que evaluación se hizo en el camino y qué es lo que resultó también ver cómo las puertas de alta intensidad como fueron los claros que ya mencioné en qué tipo de pendientes se realizaron porque pues hay una prescripción que arriba del 100 por ciento no se vea recién en general se hizo en áreas de poca pendiente este también al volver cómo están los diámetro y altura de árboles dejados para la fauna silvestre ubicamos aquí un ejemplo donde vimos características de este tipo también la capacitación que se debe dar a los a los responsables técnicos en manejo un análisis de las características de la estructura horizontal como vertical este ver la situación de los residuos sólidos si se está cumpliendo no se está cumpliendo y los incumplimientos bueno terminamos ahí lo que fue el cómo se llama la estructura del desarrollo de la actividad pero viene una parte que viene el incumplimiento de esto bueno esto hay un formato que es el fe 16 donde por cada uno de los incumplimientos se debe llenar uno de estos formatos el programa de correcciones igualmente en el anexo 31 viene el formato que se debe de llenar de acuerdo a cada una de las áreas así lo lo marca de bueno es no más llenar aquí aquí se hace para 24 meses que son los dos años que dan para que demos corrección a todas las detalles que salieron en la auditoría técnica conclusiones y recomendaciones este aquí se hacen esas conclusiones de cada una de las áreas revisadas este aquí por ejemplo tenemos como conclusión final de este evaluación que se hizo que se sacaron una calificación de 73.54 que nos marca que la evaluación está de regular a bueno y esto lo hicimos a través de un sistema de criterios indicadores abarcando toda la lista de la información que hay que que hay que cumplir y bueno les decía ahorita que los auditores de la conafor tienen en el anexo 14 un lista general de verificación que es lo que en ellos se deben de basar para revisar el resultado de las auditorías técnicas preventivas aquí estoy poniendo la primera página pero son 17 páginas de cada uno de esos informes que tienen que estar en el anexo 33 pues viene el reporte final del cumplimiento total al programa de correcciones que aquí se ve toda esa información firmas un anexo fotográfico y bueno le quiero esos lineamientos que les menciono tiene 38 documentos entre formatos de solicitud de atp formatos que se usan en el plan de auditoría frase 01 formatos fe que es la ejecución de la audio ya de la auditoría técnica minutos de cierre formatos de entrega y reportes atp lista general de verificación que es la que mencioné hace un momento y un diagrama de flujo del proceso de la atp que estamos hablando del proceso para la gestión del atp en las promotorías aquí pues rápidamente les menciono que hay que hacer uso de esta información que ya está en los lineamientos donde el titular primeramente selecciona voy a ver nomás las dos primeras páginas son seis páginas selecciona al auditor líder el grupo auditor conforma el su grupo de auditores perdón bueno el grupo auditor genera el plan de auditoría entonces se le pasa al titular para que haga la validación del plan de auditoría el grupo auditor después de la la validación conforma los entregables para el responsable de tener la conopor y el titular esto se lo entrega el titular para entregarlo al plan de auditoría para que lo entregue a la conopor o sea se lo entrega al titular para entregarlo a la a la conopor este va a la gerencia estatal y lo lo entrega la la gerencia estatal lo revisa y bueno si no es positivo se le regresa al titular para hacerle observaciones lo regresa a la gerencia estatal y en el caso ya que fue positivo se envía a oficinas centrales para que se asigne clave de ATP se le hace una notificación a la gerencia estatal se le envía al titular y lo firma de recibido para que posteriormente el titular el responsable técnico y el grupo auditor teniendo tres meses realiza la reunión de inicio la visita de campo la reunión de cierre y elabora el reporte de auditoría miren este son seis páginas y creo que aquí está perfectamente determinado para los inspectores de la conafor pues todo el procedimiento a seguir para hacer esta esta evaluación pues los beneficios del ATP bueno pues contar con un aval institucional el cual reconoce el cumplimiento de los de lo establecido en el programa en busca del manejo sustentable del predio es importante estar avalados verdad obtener obtener puntos adicionales en los procesos de calificación de cuando las convocatorias de conafor es muy importante que esto no se deje de hacer porque es un estímulo muy grande para los predios que han hecho estos esfuerzos que esto se siga al pie de la letra y luego esto es muy importante y yo creo el ingeniero Nápoles va a hacer especial hincapié en toda esta información que todo la información generada en la auditoría cuenta con el reconocimiento de los indicadores definidos en el punto 5 de la norma MX 143 de certificación es decir si se cumple con la auditoría y que no tenga una antigua mayor a un año se toman en cuenta y ya en la certificación ya no se lleva a cabo contar con certificado emitido por la comisión con validez y recomendaciones de la Procuraduría bueno aquí es muy importante que la Procuraduría aquí la coordinación de instituciones es importante que si lo lleven a cabo porque la ProFEPA no debe de adoptar a estos al menos de que haya pues una denuncia de una irregularidad pero debe ser tomado para que la ProFEPA tenga este reconocimiento y recibí la autorización automática cuando se solicita a la Secretaría en este caso a la semana es muy importante también esto que ya ahora coordinados con la con la con Semarnat si si tenga validez este tipo de resultados y bueno finalmente yo les diría que en mi experiencia de lo que he visto en el desarrollo de las auditorías técnicas preventivas pues si un punto muy importante es el cambio de mentalidad de los de los predios en relación a este tipo de de trabajos pues hay ejidos que en realidad buscan mantener esta situación y bueno pues si yo aparte de todo lo anterior si les puedo comentar que si hay un cambio si se está avanzando en un mejor manejo y gracias pues a a a a todos estos procedos que se que se han llevado pues agradezco es muy largo el tema la verdad traté de hacerlo lo más rápido posible pero pues estoy a sus órdenes muchas gracias Maestro Martín agradecemos su participación en este en este taller como dice ustedes es un proceso el tema da para para más sin embargo el tiempo que tenemos en esta ocasión es es reducido lo invitamos a que se quede para al final estar en la sesión de preguntas y respuestas y si nos pudiera ampliar quizás un poquito en el tema de los beneficios este su punto de vista en 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 esta experiencia que ha tenido bueno para continuar con el en el programa vamos a hacer la palabra ingeniero alejandro nápoles lópez que es director general de higher ground fc y antes de ceder la palabra me gustaría darles una semblanza de él bueno él es ingeniero forestal egresado de la división de ciencias forestales de la universidad autónoma chapingo estuvo como jefe de departamento de fortalecimiento a la asistencia técnica en conafor fue director general de urbánica de astronomía urbana y paisajismo auditor externo en la asociación de normalización y certificación ANCE gerente de certificación en simbionte tuer y natura que es un organismo de certificación de la norma mx bosque sustentable y actualmente pues es director general de higher ground sc él ha tenido ponencias en el proyecto de diversidad de bosques de producción y mercados certificados con afor en durango también en el foro de consulta y seguimiento del anteproyecto de la norma oficial mexicana para para servicios técnicos forestales y ha impartido nueve talleres para la certificación de la norma mx para el manejo sustentable de bosques en los estados de chihuahua durango tamaulipas san luis potosí y quintana ro pues para no agregar no agregar más y tener un poquito de espacio al final para las preguntas y y respuestas dudas que tengan aquí los los participantes del taller les cedo la palabra al ingeniero alejandro nápoles para que continúe con su presentación muchas gracias bueno pues eh primeramente un agradecimiento no a con afor por la la invitación eh para pues permitirnos no platicar un poquito eh de manera introductoria de qué se trata la la certificación forestal y los instrumentos que existen para tal efecto no también muchísimas gracias al maestro martín a su vez por haber aceptado la la invitación eh y bueno sin más preámbulo para que nos alcance el tiempo vamos a a a comenzar ¿no? vamos a a platicar de dos instrumentos ¿no? dos estándares eh dos normas ¿no? que tienen que ver con la certificación del manejo forestal que es la norma ciento cuarenta y tres la norma mexicana y el estándar eh nacional para México ¿no? de FSC eh en la presentación estamos viendo ambos sellos ¿no? y el nombre eh de ambos instrumentos la que sigue por favor antes de 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 entrada en materia creo que es muy importante comenzar con eh eh definir de qué se trata la certificación forestal a la fecha como vamos a ver en el transcurso de la presentación veremos ¿no? que todavía existen algunas eh cuestiones alrededor de la certificación que no son del todo ciertas o correctas a la certificación forestal y a la certificación, cualquier tipo de certificación, lo que le interesa es la calidad, que está definida ahí por la RAE como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que le permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su misma especie. Retomando entonces, esto es lo único que le interesa a la certificación, la calidad, es decir, que las cosas se hagan bien o de la mejor manera. A la certificación forestal, aunque suene duro, no le interesa el precio, en nuestro caso por ejemplo de la madera, no le interesa que puedas o no acceder a nuevos mercados, no le interesa nada que tenga que ver con cuestiones de mercado. Que tangencialmente al obtener la certificación uno pueda tener acceso a este tipo de beneficios es otra cosa, pero nada tiene que ver con lo que yo llamo el espíritu de la certificación. Debemos entender esto porque es lo que debemos transmitir tanto a técnicos como a productores y que no se hagan falsas expectativas, porque justo por estas falsas expectativas se ha perdido alguna credibilidad en este tipo de procesos de certificación. Es decir, cuando empezaba la certificación en nuestro país, se empezó a vender bajo, digamos, el estándar de que la madera iba a valer más y eso pues no es cierto, como vamos a ver a continuación. El precio lo fija el mercado, no lo fija la certificación forestal. Es una cosa completamente diferente. La que sigue, por favor. Vamos a platicar un poquito acerca de la historia de la certificación y cómo llega a nuestro país. Vemos desde la edad media, los procesos de producción se desarrollan de manera vertiginosa, de manera acelerada. Por eso se le llamó la revolución industrial. Es un momento histórico en el que el desarrollo económico y productivo de los países de Europa principalmente explota. Y cuando digo explota, quiero decir que se empieza a producir muchísimo en grandes cantidades y esto empieza a generar algunos problemas, porque cada quien produce como mejor le parece. Cada quien hace las cosas como mejor le parece. Y entonces se empieza a ver la necesidad desde aquel entonces de estandarizar, de agarrar una línea base para que lo que se produzca, si es el mismo producto, se produzca más o menos con la misma calidad, que es lo que, repito, le interesa a la certificación. Y no es sino hasta 1905, me parece bien, no alcanzo a ver bien ahí la, déjenme aumentar. Bueno, en los 1900, ¿no? Empezamos ya a, o empieza, se gesta el primer organismo, digamos, de normalización, que no es lo mismo que un organismo de certificación. Es decir, un organismo de normalización se encarga de hacer normas, de fijar los estándares. Y un organismo de certificación es el que toma esos estándares para hacer sus evaluaciones, ¿no? Entonces hay que tener claro qué es normalización y qué es certificación, ¿no? La normalización, digamos, es el hecho de hacer normas, el hecho de hacer estándares. Eso es normalizar. Y entonces empiezan a gestar estos organismos y empiezan a emitir sus normas, principalmente en el sector eléctrico. De hecho, ahí nace la certificación en el mundo, en el sector eléctrico. Y ya hasta 1946 se consolida, ¿no? O se crea la ISO, que es el mandamás, ¿no? En certificación y en normalización en el mundo, ¿no? Todos creo que de una u otra manera conocemos o hemos tenido alguna experiencia con alguna norma ISO, ¿no? De hecho, cualquier instrumento o estándar en el mundo tiene alguna referencia en alguna norma ISO. Y esto, pues, es lógico, ¿no? Es decir, ISO es el primero, ¿no? Es el que sentó las bases para todos estos procesos, tanto de normalización como de certificación. Entonces, es lógico que todos los instrumentos que existen en el mundo, todas las normas, vaya, que existen en el mundo tengan por ahí algún contenido, algún relicto de alguna norma ISO, ¿no? En México, fíjense, estamos hablando de que por allá de principios de 1900 empiezan estas cuestiones de certificación. Sin embargo, a México nos llegan hasta 1993, ¿no? Con la creación del Forest Stewardship Council, ¿no? Que es el Consejo de Administración Forestal, que tuvo su sede, su sede aquí en México, en el estado de Oaxaca. De hecho, los primeros predios certificados a nivel mundial fueron predios mexicanos, ¿no? Los tres de Quintana Roo, ¿no? Novec, tres garantías y caobas, ¿no? El primero fue Novec, ¿no? Son los tres primeros a nivel mundial, ¿verdad? Que se certificaron. Pero fíjense el tiempo que pasó, ¿no? Más de 50 años, es decir, nos llegó tarde la certificación, pero ya nos llegó y para allá se están moviendo las cosas. Por eso es muy importante y yo aprecio, ¿no? Y aplaudo esta decisión de CONAFOR de seguir el camino, ¿no? De tratar de transversalizar a la certificación, de darle la importancia que se merece, porque para allá van las cosas, ¿no? Y funciona. Ya lo veremos más adelante. En el 99 se crea otro, otro organismo autónomo internacional que es el Program for the Endorsement of Forest Certification, que es el programa para el reconocimiento de certificación forestal, cuya sede ahorita está en Suiza, ¿no? La del FCC está ahorita en Alemania, se trasladó de México, se trasladó a Alemania. Estos dos sellos son los sellos internacionales que existen para cuestiones de bosques. En México solamente hay presencia de uno, que es el del FSC, ¿verdad? La que sigue, por favor. Bien, aquí vamos a ver el caminito, ¿no? De la certificación forestal. Ya hablamos de que su objetivo o lo que se persigue con ella es la calidad de cómo se hacen las cosas o el aseguramiento de la calidad, como se dice en la jerga, ¿no? De certificación y normalización. Y bueno, dijimos, es un procedimiento que garantiza que un producto, proceso, sistema o servicio se ajusten a normas, lineamientos o recomendaciones que pueden ser nacionales o internacionales. ¿Sí? En este caso hablaremos brevemente de las dos, ¿no? Tanto de estos mecanismos nacionales como del internacional que existe en México, ¿no? ¿Quién hace la certificación? ¿Quién? Pues la tiene que hacer una tercera parte, que son los organismos de certificación, ¿verdad? Ahora, estos organismos de certificación, ¿quién los acredita? Es decir, ¿quién le dice a un organismo de certificación, tú puedes ir a evaluar el monte? Pues lo hace la EMA, que es la entidad mexicana de acreditación, que es como el ojo vigilante de todos los organismos de certificación. Es decir, podríamos decir que los organismos de certificación, pues no se mandan solos, ¿no? Siempre está ahí la EMA evaluándolos a ellos, de tal manera que así como un predio puede no pasar la certificación o perderla por una evaluación de un organismo de certificación, también un organismo de certificación corre el riesgo de que en una evaluación la EMA le diga, ¿sabes qué? Tú no puedes continuar como organismo de certificación porque te está saliendo de las normas, ¿no? Es decir, los organismos de certificación también son vigilados y eso está muy bien porque pues hay que darle certeza, hay que darle transparencia a este tipo de procesos, ¿no? Ahora, para el caso de nuestro sector, del sector forestal, bueno, pues las normas que existen, ya dijimos, son las del FCC, la del FCC y la norma nacional mexicana, la 143, que tienen que ver ambas. Bueno, la primera, la nacional, con la sustentabilidad, la norma internacional ahora le dice manejo responsable, no le dice al manejo del bosque manejo sustentable, sino manejo responsable. Y hay algunas cuestiones que habría que meditar al respecto, ¿no? Por estos, en cuestión de estos términos, pero bueno, al final, dentro de la sustentabilidad, pues ya sabemos que debe contener tres patas, ¿no? La ambiental, la económica y la social, con cualquiera que falte, bueno, pues el paradigma o el modelo no es sustentable, ¿no? Y eso es lo que se evalúa, al menos con la norma nacional. Ahora, con la internacional, el modelo nuevo, digamos, es manejo responsable. Y esto tiene que ver y tiene algún sentido porque el manejo forestal no siempre persigue recursos económicos, ¿no? Es decir, puede haber algún programa de manejo que esté enfocado a cuestiones de conservación, ¿no? Y entonces ahí nos estaría faltando la parte económica y, por lo tanto, no le podríamos decir manejo forestal sustentable, ¿no? Les digo, habría aquí que meternos un poco más a fondo. Desde luego, ahorita, por cuestiones de tiempo, pues no nos da. Sin embargo, lo dejamos ahí, ¿no? En la mesa, apuntado, para que en algún momento se tome en cuenta, ¿no? ¿Qué es entonces? ¿Qué perseguimos? ¿El manejo forestal sustentable o el manejo forestal responsable? ¿No? Ambas abonan, ¿no? Y tienen un fuerte componente de conservación. ¿La que sigue, por favor? Bien, y así como la ATP tiene algún fundamento en la ley, también lo tiene la certificación, ¿no? Tanto la nacional como la internacional. Ahí están los artículos 107 y 108 que hablan, ¿no? De la certificación del manejo forestal. El 107, por ejemplo, es un medio para acreditar el adecuado manejo forestal, mejorar la protección de los ecosistemas forestales y facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales. Y el 108 dice, la comisión impulsará y promoverá la certificación del adecuado manejo forestal, ¿no? Los instrumentos, ahí están los dos, ¿no? La norma nacional, es decir, ¿cómo vamos a impulsar y cómo vamos a promover? Pues a través de estos dos instrumentos, ¿no? Y ahí está el mandato de ley, ¿no? Es por eso que es de importancia, creo yo, para la dependencia, dar cumplimiento a lo que dice la ley y lo está haciendo, ¿no? Lo está haciendo, les digo nuevamente, yo aplaudo este esfuerzo, ojalá que podamos tener una oportunidad para hablar más ampliamente de estos temas y empezar, ¿no? A sacarles la carne y la verdadera importancia que tienen o que deben de tener en nuestro sector, así como lo tienen en otros, ¿no? En otros sectores ya está muy consolidada la certificación. En el nuestro, como vimos, nos llegó tarde, todavía hay muchas dudas, pero poco a poco tenemos que ir avanzando, porque para allá van las cosas, ¿no? Y no solamente en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí tenemos unos aspectos generales de los tres instrumentos. Ya el ingeniero Martín, el maestro, nos platicó ampliamente de lo que es la auditoría técnica preventiva. Yo me concentraré, nada más, en la 143 y en la certificación internacional, ¿no? Y aquí vemos que ambas normas emiten un certificado, ¿no? Una, el certificado dice manejo sustentable de los bosques, en la otra nada más dice manejo forestal. Son evaluadas o son, digamos, pues sí, evaluadas, es decir, el predio es evaluado a través de un organismo de certificación. Ambas, ambas, ¿no? En ambas normas hay un organismo de certificación de por medio. En la 143, este organismo, como ya lo dije, es acreditado por la EMA, ¿no? La entidad mexicana de acreditación. En el caso de la internacional, este organismo es acreditado por un organismo de normalización internacional, ¿no? Tiene un nombre ahorita, no lo recuerdo, pero digamos que es la EMA de los organismos internacionales que evalúan con el estándar FSC, ¿no? Es, es, cumple las mismas funciones que la EMA, pero les digo de carácter internacional, ¿no? El proceso de evaluación, bueno, es a través de el proceso que establece el propio instrumento, así como los mecanismos internos que tenga cada organismo de certificación para hacer la evaluación, ¿no? Lo mismo sucede con la certificación internacional. Existe el estándar, ¿con qué evalúan los organismos? Pues con el estándar, con la norma, ¿no? Con ambas normas. Con eso es con lo que los organismos de certificación evalúan el cumplimiento del manejo forestal o del manejo sustentable del bosque, ¿verdad? La duración, la vigencia para el caso de la norma 143 es de cuatro años y la vigencia para la norma internacional es de cinco años. Ambas normas cuentan con mecanismos de vigilancia, ¿verdad? Son dos, para el caso de la norma 143 es una visita bienal, es decir, a los dos años el organismo de certificación regresa a verificar que lo que dio origen a la certificación se siga cumpliendo y si lo hubo, revisa también en esa misma visita el programa de acciones de mejora, del que vamos a hablar un poquito más adelante. Para el caso de la certificación internacional, estas vigilancias son al año, ¿verdad? Es decir, en la norma internacional hay cuatro vigilancias, ¿no? Como su vigencia es de cinco años, la primera visita pues no cuenta con mi vigilancia sino a partir del segundo año y entonces hay cuatro vigilancias para el caso de la norma nacional solamente es una, ¿no? Es la visita bienal y hasta ahí. Muy bien, la que sigue por favor. Vamos a ver ahora de manera a generar los principios que se evalúan en ambas normas, ¿no? Las normas la estructura de ambas está diseñada en principios, criterios e indicadores, ¿no? Va de lo general a lo particular, pero al momento de la evaluación se evalúa de lo particular a lo general, es decir, se evalúan los indicadores. Sería ahorita por el tiempo imposible meternos, ¿no? A profundidad a checar indicador por indicador, pues la norma 143 tiene 120 indicadores y la de FCC, el nuevo estándar, el actualizado, tiene 238 indicadores, ¿no? Digo, al final la evaluación se hace a nivel de indicador, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué es lo que evalúa en su forma más general, en la forma de principio, ¿no? Y tenemos que la NMX en el principio 1 evalúa la legalidad del manejo forestal y el cumplimiento de la normatividad, ¿no? Es decir, que el programa de manejo esté vigente, esté también autorizado por la secretaría, ¿no? Que el predio también esté debidamente constituido, que cuando son ejidos sus autoridades estén debidamente constituidas por lo que marca la ley agraria. Y lo mismo hace, aquí si hay una coincidencia directa con el principio 1 del FCC, que es el cumplimiento de las leyes. Aquí la coincidencia en ambos principios es exacta, ¿no? Es al 100%, evalúan prácticamente lo mismo, ¿no? El principio 2 de la NMX evalúa la planificación, organización y capacitación para el manejo forestal, que tiene mucho que ver con el contenido del programa de manejo, es decir, cómo se hizo el contenido de, cómo está el contenido del programa de manejo, y como ya lo dijo el ingeniero Martín, bueno, pues eso se hace también a través de otra norma, que es la 152, que ya nos marca, ¿no? Qué es lo que debe llevar un programa de manejo, ¿no? El principio 2 del FCC evalúa los derechos de los trabajadores y condiciones de empleo, ¿verdad? Vamos a ver que aquí no se corresponden. Hay otros principios en la norma nacional que sí se corresponden con el número 2, se entrecruzan. Aquí de lo que se trata es que veamos que ambas normas, aunque una contenga más indicadores que la otra, básicamente evalúan lo mismo, solo que una es más robusta en un principio en particular que vamos a describir más adelante. El principio 3 tiene que ver, de la norma mexicana, tiene que ver con la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas forestales. El 3 del FCC tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas. La que sigue, por favor. El principio 4 de la norma nacional tiene que ver con la prevención y mitigación de impactos ambientales, conservación, salud y vitalidad en los ecosistemas forestales. El 4 del FCC tiene que ver con las relaciones con las comunidades, ¿no? Que ya vimos, o vamos a ver que hay alguna correspondencia con la norma nacional. Registros de volúmenes y legal procedencia de las materias primas forestales es el principio 5 de la norma nacional. El principio 5 del FCC son los beneficios del bosque, ¿verdad? El principio 6 de la norma nacional tiene que ver con condiciones laborales, ¿no? Que creo que es el 3 de la norma nacional, de la norma internacional, perdón. Y el principio 6 del FCC tiene que ver con los valores e impactos ambientales, ¿no? Que, como vemos ahí, por ejemplo, el 4 de la norma nacional con el 6 del FCC se corresponden en menor o mayor grado, ¿no? Y así todos los principios de ambas normas en menor o mayor grado se corresponden, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Principio 7 de la norma nacional son comunidades locales. Principio 8, monitoreo y evaluación. Si vemos aquí el 8, coincide exactamente hasta en el nombre con el de la norma FCC, ¿no? El principio 9 de la norma nacional tiene que ver con los beneficios sociales y económicos y el principio 7 del FCC tiene que ver con la planificación del manejo. Esta planificación del manejo se corresponde arriba con uno de los principios de la nacional que tiene que ver con, nuevamente, el plan de manejo o el programa de manejo, ¿verdad? Entonces, como vemos, ambas normas son muy parecidas. Nos vamos a la que sigue, por favor. El principio 9 de FCC tiene que ver con los altos valores de conservación y aquí es donde la norma nacional es menos robusta, ¿no? Aquí la norma de FCC pone especial interés en los altos valores de conservación y tan se están tomando en cuenta que inclusive la propia dependencia CONAFOR sacó un manual, ¿no? Para detectar este y poner en marcha planes de atención a los altos valores de conservación que existen en los predios, ¿no? Estamos hablando, ¿qué es un alto valor de conservación? Pues cualquier lugar dentro del predio que suponga algún interés histórico, ambiental, social para las comunidades locales o sus vecinos, ¿no? Puede ser una ruina, puede ser un cenote, puede ser una especie endémica, puede ser un río, puede ser una zona de manantiales, es decir, altos valores de conservación hay muchísimos y todos los predios los tienen, ¿no? ¿No? Unos tendrán unos, otros tendrán otros, pero en todos hay o existen estos altos valores de conservación que es donde la LFCC pone muchísima atención y es ahí donde muchos de los predios, al menos con el FCC, no pasan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente en el programa de manejo a veces, en los programas nuevos, los que nacieron con la ENAIPROS, esta parte de altos valores de conservación ya viene, ¿no? Se exigía que viniera, aunque no venga la 152, la propia dependencia, la propia Secretaría de Medio Ambiente exigía que vinieran o que estuvieran presentes estos altos valores de conservación, ¿no? La identificación y qué se iba a hacer en esas áreas y entonces todos los programas de manejo, digamos, nuevos o los de la ENAIPROS al menos, salieron con estos altos valores de conservación. ¿Cuál era el problema o cuál es el problema real? Que si bien están en el documento, en campo no se hace nada, ¿no? O sea, no se trata únicamente con describir en el documento que tienes altos valores de conservación, sino debes tener un plan de manejo, ¿verdad? Digamos, alterno al programa de manejo normal, ¿no? Al que te autoriza la Secretaría para darle seguimiento, control, ¿no? Y mantenimiento, digamos, a estos altos valores de conservación. La realidad es que muchos de nuestros predios, les digo, los que lo tienen al menos enunciado en el programa de manejo, en campo, en campo no cumplen, ¿no? Porque no tienen, bueno, no están ni señalizados a veces, ¿no? Estos lugares que ellos están considerados como, o que ellos están considerando como de altos, de alto valor para la conservación. Es este principio, les digo, con la norma internacional, donde de repente hay problemas, ¿no? El principio 10, el último del FCC, tiene que ver con la implementación de las actividades de manejo y no es otra cosa que la ejecución del programa de manejo, ¿no? Es decir, ambas normas evalúan no solamente el contenido del programa de manejo, sino su ejecución y cómo repercute esta ejecución en lo económico y en lo social, ¿no? Cada organismo tiene sus mecanismos propios para la evaluación de la ejecución del programa de manejo, ¿no? Yo conozco al menos dos porque he trabajado en dos organismos de certificación y, pues, para ser sinceros, es muy robusto el desinvionte, ¿no? Trabajan bajo esquemas robustos de evaluación, tienen inclusive formatos, ¿no? De campo, de tal manera que el sesgo de información se evita, porque ya sabemos, llevamos un instrumento, se lleva un instrumento para ver qué es lo que tengo que evaluar y no queda nada más como a criterio de la persona que evalúa, ¿no? Hay que ser, o hay que tener cuidado, ¿no? En ese sentido, porque se trata de que estos procesos, les digo, sean transparentes, sean objetivos y, de repente, pues, puede haber variaciones, ¿no? En las maneras en que evalúa un organismo y en que evalúa otro. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver ahorita, de manera también muy rápida, el proceso para la gestión y obtención del certificado, primero, para la norma nacional, ¿no? Bueno, pues, todo inicia con una solicitud, ¿no? Como en la ATP, ya lo comentaba el ingeniero Martín, la persona solicita, ¿no? Al organismo, el organismo realiza la visita, previo a esta visita, el organismo evalúa si el predio tiene las condiciones para recibir la evaluación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería un motivo de rechazo? Pues, que el programa de manejo no estuviera vigente, ¿no? Entonces, ahí, la norma dice que tiene que estar vigente, ¿no? Entonces, desde ahí, el organismo tendría que notificarle al predio, oye, ¿sabes qué? No te puedo brindar el servicio porque tu programa de manejo no está vigente, ¿no? Bien, se hace la visita de verificación, el organismo hace una constancia de visita, que básicamente es una relatoria de hechos, quién fue, a qué fue, qué se hizo, ¿no? Quienes participaron, etcétera, ¿no? Se firma esa constancia, en el caso de ejidos y comunidades, pues, por las tres autoridades, por el personal evaluador, este, y por el prestador de servicios técnicos forestales. Fundamental el prestador de servicios técnicos forestales para que estos procesos de certificación funcionen, ¿no? El organismo emite el informe de evaluación. Veremos que ambos procedimientos, tanto el de la norma nacional y el de la internacional, son muy parecidos con sus asegúnes, pero también se parecen, ¿no? Pues las normas, como ambas normas, son, si no son hermanas, digo yo, son primas hermanas, ¿no? La norma nacional, esto es importante decir, ¿de dónde nace la norma nacional? ¿Cómo se hace la norma nacional? Nace en 2008, en 2015 se modifica, pero ¿cómo? ¿De dónde sacaron o quién se juntó para hacer la norma? Pues se juntaron diferentes especialistas, ¿no? Prestadores de servicios técnicos, académicos, la propia dependencia, ¿no? Semarnat, Conafor, otras dependencias, productores, la iniciativa privada, etcétera, y definieron la norma. Pero al final, mucho del contenido de la norma se hizo en función de la norma internacional. Es por eso que se parecen mucho y evalúan básicamente lo mismo, ¿no? Bien, después de que el organismo emite el informe de evaluación, bueno, pues ahí ya sabemos si el predio pasa o no pasa, ¿no? Si pasa con incumplimientos, pues se tiene que generar un programa de acciones de mejora que tiene que corregirse en dos años, ¿no? Es decir, hay tres posibles opciones, ¿no? Que el predio pase sin ninguna observación, limpiecito, que pase con observaciones o que no pase, ¿no? Son las tres opciones que existen, ¿no? Si pasa sin observaciones, pues se va directo, este, no hay que hacer revisión del programa de acciones de mejora porque no hay programa de acciones de mejora, solamente se tiene que hacer la visita bienal para que se constate, vaya, que el predio sigue cumpliendo con lo que dio origen a su certificación. Si no cumple con algunas cuestiones que no pongan en riesgo a la certificación, bueno, pues se le receta, por decirlo de alguna forma, un programa de acciones de mejora, ¿verdad? Y se le da su certificado condicionado, ¿no? El organismo entonces pide un número de registro a la CONAFOR, la CONAFOR emite este número de... ¿Por qué? De repente se tardan los certificados por diferentes razones, ¿no? Pero una de ellas es también la emisión del número de registro. Un organismo de certificación no puede emitir un certificado si no tiene este registro, porque este registro va en el certificado, ¿no? Entonces, una vez que la CONAFOR emite el registro, ahora sí se genera el certificado y la vigencia del mismo, para el caso de la nacional, será de cuatro años, ¿no? Dice ahí, bueno, se realiza desde luego la visita a los dos años y ¿qué puede pasar en la visita de los dos años? Pues lo que está ahí en la návina, ¿no? Que se suspenda el certificado o que continúe la vigencia del certificado. ¿Por qué podría suspenderse? Primero, porque lo que dio origen a la certificación original en la visita bienal ya no se esté cumpliendo, ¿no? Segundo, porque en la revisión del programa de acciones de mejora no se esté cumpliendo con las acciones de mejora. Entonces, en ese momento se suspende. Ojo, aquí se suspende, no se cancela todavía el certificado, ¿no? Es decir, el predio todavía tiene la oportunidad, como marca la norma, creo que es de uno o seis meses, de corregir, creo que es uno, nada más, ¿verdad? De corregir lo que pasa o lo que le encontró el organismo de certificación en la visita bienal. Si no lo corrige, entonces sí ya se procede a la cancelación del certificado y se pierde la vigencia, ¿no? Bien, la que sigue, por favor. Y ese es, digamos, el procedimiento, el mecanismo muy general de cómo se realiza la evaluación hasta la obtención del certificado. Ahora, recuerden que de la evaluación de estos instrumentos, el dueño del predio elegido o el particular se hace, digamos, o puede acceder a utilizar el sello del instrumento. Para este caso, el sello de bosque sustentable, que es el que vemos ahí en la lámina, en la parte inferior izquierda, ese es el sello bosque sustentable. Y ese sello lo puede usar la persona, el titular del aprovechamiento, para su papelería, para inclusive estamparlo en las trozas, si quisiera, ¿no? Ostentando que es lo que él está haciendo, está certificado, ¿no? Que el producto primario que está sacando del monte es un producto certificado. Ahora, el dueño de este sello es la Comisión Nacional Forestal. Entonces, la que sienta las bases para el uso de este sello es la Comisión Nacional Forestal, ¿no? Y el mecanismo es el que está descrito en la lámina, ¿no? Una vez que se tiene el certificado, la Gerencia de Manejo Forestal Comunitario enviará un oficio a las promotorías de desarrollo forestal, informándole, ¿no? Que el predio está certificado y que tiene derecho a la utilización del sello. Bien, la promotoría, ¿no? Mediante oficio también le comunica al titular del aprovechamiento, ¿no? Que tiene derecho a usar el sello. Y el titular tiene que regresarle la contestación, ¿no? A la promotoría sobre si quiere o no quiere utilizar el sello, porque también hay algunos que dicen, no, pues yo no quiero, ¿no? Pero hay unos que dicen, no, yo sí quiero. Bueno, entonces, digo, hacer uso o no del sello, pues no implica nada, ¿no? Con la certificación, la certificación sigue vigente, ¿no? Se informa a la Gerencia de Manejo Forestal Comunitario en el caso de que el predio decida utilizar el sello para que lo acompañen, digamos, ¿no? Al predio para la obtención de, digamos, los permisos, los derechos, ¿no? De marca y de uso del sello, ¿no? Tiene un costo, ¿no? Creo que anda por los mil quinientos pesos, ¿no? El uso del sello que no se le paga a la CONAFOR, se le paga creo que al INPI, ¿no? Entonces, ya hay que seguir un caminito, ¿no? Que de repente ese caminito es el que se quieren ahorrar los precios y no, pues yo mejor no uso el sello, ¿no? Pero es importante, ¿no? Que se empiece a tomar conciencia de que la utilización del sello es importante, ¿no? Y que sigan el caminito, ¿no? Digo, al final, este, ya se lo ganaron, ¿no? Un predio certificado, pues ya se ganó el uso al derecho de este sello y tendría que utilizarlo, ¿no? Muy bien. La que sigue, por favor. Aquí vamos a entrar al proceso, al mismo proceso, ¿no? De la obtención, digamos, del certificado, pero ahora está para la norma internacional, ¿no? Muy resumido, la que sigue, por favor. Pero básicamente es la misma, ¿no? Se hace una solicitud una vez que el interesado elige al organismo de certificación, se realiza la evaluación por parte del organismo, ¿no? Se evalúan, ¿no? Dice aquí los principios, criterios e indicadores, desde luego, pero ya dijimos, hay que tener ojo, ¿no? La evaluación se hace a nivel de indicador, ¿no? Aquí se genera un informe, lo que en la otra norma se llamaba dictamen, bueno, que también en la norma nacional se genera un informe y dentro del informe viene el dictamen, ¿no? En la norma nacional solamente se le dice informe, no dictamen, ¿no? Pero al final es lo mismo, con este informe se le dice al predio básicamente si pasa o no pasa, ¿no? Si pasa, se emite el certificado, tiene cinco años de vigencia, si no pasa, bueno, pues también se le notifica, y si tiene no cumplimientos, pues se genera, igual que en la 143, un programa, aquí se le llama de acciones correctivas, lo que allá es un programa de acciones de mejora, acá es un programa de acciones correctivas, pero es lo mismo, ¿no? Aquí se le dice al predio en qué no cumplió y el tiempo que tiene para cumplirlo, ¿no? Al final no quiere decir que si no cumplió con ciertos indicadores, esos indicadores ya no se van a cumplir nunca, no, se tiene que cumplir con ellos, ¿no? Por eso es que se receta, como dije, este programa de acciones correctivas o el programa de acciones de mejora, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues vienen las auditorías anuales que igual pueden tener las mismas consecuencias que en la 143, ¿no? Si en la anual el organismo nuevamente encuentra un incumplimiento a lo que dio origen a la certificación, pues también puede ahí en ese momento cancelar, ahí sí, ¿no? El certificado, ¿no? Otra diferencia entre las dos normas, por ejemplo, es que para el caso de la internacional se puede certificar por grupos, ¿no? Es decir, se pueden juntar dos o tres predios forestales y obtener un certificado de manejo forestal, ¿no? Esto no lo tiene, por ejemplo, la norma nacional, ¿no? Sería una de las cosas que le están faltando. Desde luego la norma nacional, pues le está faltando su revisión de los cinco años. Ya se pasó la primera y quedó igual, pero sí hay varias cosas que hay que analizar de esa norma para irla ajustando y hacerla un mejor instrumento de evaluación. Bien, otra cosa que no tiene nuestra norma nacional es lo que para FCC o para, digamos, en términos generales, en términos internacionales, lo que se denomina cadena de custodia, que tiene no solamente la norma, esta norma, sino muchas otras, ¿no? Que no es otra cosa más que el seguimiento de los productos hasta el consumidor final, ¿no? Es decir, con la cadena de custodia podríamos saber de dónde salió un lápiz, ¿no? De qué predio salió un lápiz, ¿no? Si se cumpliera con todos los pasos y el seguimiento de esta cadena de custodia. Para el caso de FCC, sí se tiene el instrumento para evaluar la cadena de custodia, es decir, para evaluar a un aserradero, ¿no? A una papelera, a una carpintería, ¿no? El FCC sí lo contempla y puede ir rastreando el producto desde que sale del bosque hasta que pasa por el aserradero y después, si del aserradero se va a una fábrica de muebles, a la fábrica de muebles, si también del aserradero se va a una fábrica de lápices o de papel, se puede ir rastreando el producto hasta que salga el producto final. De eso se trata la cadena de custodia y el FCC tiene este mecanismo, la norma nacional aún no lo tiene, ¿no? También es un área de oportunidad para nuestro instrumento nacional. La que sigue, por favor. Bien, para el uso de marca, así como el uso de marca de bosque sustentable para FCC, pues también hay un uso de marca para su sello, ¿verdad? Aquí el dueño, pues es FCC, ¿no? Y es él quien emite nuevamente los permisos y licencias a los predios para que utilicen su sello, ¿no? Y bueno, el mecanismo que se sigue es solicitarlo, ¿no? Al organismo de certificación y aquí sí el organismo de certificación, a diferencia de la norma nacional. En la norma nacional el organismo de certificación no se mete en las cuestiones del sello, ¿verdad? Del sello de bosque sustentable. Ahora, cada organismo tiene su propio sello, ¿no? Entonces, con la norma nacional, por ejemplo, en el caso de simbionte podríamos utilizar el sello de simbionte y el sello de bosque sustentable. Para el sello de simbionte, pues le tenemos que pedir a simbionte que nos autorice, ¿no? Y ya nos mandará ahí unos lineamientos para el uso de su sello, ¿no? Y podríamos usar los dos, tanto el del organismo de certificación como el de bosque sustentable, si así lo quisiéramos, ¿no? Para el caso de FCC, pues es el de FCC y ya, pero el trámite se hace ahí sí a través del organismo de certificación, ¿no? Y bueno, pues lo podemos usar, como ya decía yo, ¿no? Para identificar específicamente a sus productos o sus embalajes, ¿no? Papelería, folletos, aquí listas, tarjetas de presentación, marca aplicada con calor, catálogos, artículos promocionales, ¿no? Entonces, es un buen instrumento, ¿no? También el uso del sello para garantizarle a nuestros clientes, ¿no? Que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, ¿no? Muy bien, la que sigue, por favor. Vamos a ver ahora rápidamente algunos de los beneficios de la certificación, que como ya dije, desde luego hay beneficios directos y hay otros que son indirectos, los mayores, pues casi todos son, por ejemplo, los económicos, ¿no? Son indirectos, pero bien, dentro de los ambientales y silvícolas, que tienen que ver todo esto derivado del aseguramiento de la calidad en su proceso, hay beneficios o mecanismos, perdón, beneficios ambientales y silvícolas, ¿no? Yo los agrupé en dos, ¿no? Los mecanismos para mejores, ¿no? O eficientes para la conservación de la biodiversidad y el control de impactos ambientales, ¿no? Principalmente erosión y basura. Y aquí se engloba todo, ¿no? En esta cuestión de conservación entran aquellas áreas de alto valor para la conservación, entra todo lo que son incendios, plagas, enfermedades, etcétera, ¿no? Y se nota, esto hay que dejarlo muy claro, un predio certificado, a diferencia de un predio no certificado, se nota, ¿no? Tenemos una mejora en la ejecución de los tratamientos, ¿no? Tenemos problemas, siempre, por ejemplo, en el método mexicano de ordenación de bosques irregulares, en la aplicación de los tratamientos, ¿no? Porque casi todos en el manejo irregular, pues se van sobre los gordos, ¿no? Y claro que no está mal, yo soy ferviente impulsor de que corten los gordos, ¿no? Porque son los que dejan el recurso. De lo que no, o en lo que no estoy de acuerdo y lo que no debe permitirse, es que no le hagan nada a lo que queda, al remanente de la masa, ¿no? Se supone por Leocourt tendríamos que cortar en todas las categorías y las principales, ¿no? Categorías son los diámetros menores que son los que nos van a abrir o nos van a permitir redistribuir la masa, redistribuir el volumen para que, como veremos en los económicos, tengamos un mayor volumen aprovechable. En el MDS, por ejemplo, el miedo es a las cortas totales y a los árboles padre, ¿no? Muchos predios todavía no asimilan que ningún tratamiento en el monte está hecho para destruir al monte, sino todo lo contrario, ¿no? Pero todavía le tienen miedo, ¿no? Es que dinero se ve muy feo, va a quedar todo pelón. Pues sí va a quedar pelón, pero es un lunar, ¿no? Es un lunar dentro del bosque que va a quedar pelón, todo el bosque va a quedar igual. Y cuando, si tú lo aplicas bien, verás cómo se viene la regeneración, ¿no? Y hay que cuidarla. Es decir, en ambos sistemas, tanto en el irregular como en el regular, tenemos problemas, ¿no? Los principales problemas son esos dos, ¿no? En el irregular, a que no se hace nada con la masa residual. Cortan los gordos y vámonos, y hay que quede como quede. Y en el otro, que no se aplica bien el tratamiento, ¿no? No aplican las cortas totales o aplican los árboles padre, que parecen más bien un quinto aclareo, ¿no? Por diferentes circunstancias, ¿no? Hay predios que nos dicen, oye, es que si yo le abro aquí, el ganadero va a venir a meter las vacas, ¿no? Bueno, pues entonces hay que hacer ese control del ganado, hay que hablar con el ganadero y decirle, ¿no? Y cercar y, bueno, tomar las medidas que sean necesarias, de tal manera que el bosque sea manejado como está prescrito en su programa de manejo, ¿no? Bien, tenemos también los, en la parte social y económica, el aumento de la seguridad en el trabajo, ¿no? En los predios forestales, pues la gente no está acostumbrada, ¿no? A usar equipo de seguridad, ¿no? Mucho menos a tener una capacitación para emergencias, ¿no? Ser primeros auxilios, etcétera. Entonces, con la certificación, esto se ha ido logrando poco a poco, ¿no? ¿Cuántos no hemos visto aprovechamientos donde la gente anda en chanclas, ¿no? Como si anduviera en su casa, en el sureste, por ejemplo, hasta en shorts, ¿no? Entonces, eso ya dentro de un predio certificado no puede permitirse, ¿no? Porque la prevención, pues es más barata que corregir, ¿no? Es más barato prevenir un accidente que corregirlo. Bien, reducción de costos de operación, desde luego, ¿no? Si empezamos, si hacemos las cosas bien, gastamos menos, ¿no? Eso yo, por regular en las evaluaciones que me ha tocado realizar, es lo que le digo a la gente, si usted trabaja mal, trabaja más y le cuesta más. Si trabaja bien, le cuesta menos y gana más, inclusive sin subirle un peso a su madera. Por el hecho de ahorrar, usted ya está ganando sin aumentarle el precio a la madera, ¿no? Y eso es lo que a veces ellos no ven. Ellos quieren que la madera valga más, ¿no? Pues hay diferentes formas de darle valor a su madera. Una es haciendo las cosas bien, ¿no? Si por dechiripada, por ahí, el mercado a donde va a vender su madera tiene un sobreprecio, ah, bueno, pues qué bueno. Pero eso no tiene nada que ver con la certificación, ¿verdad? Aumento de obra social. Hay muchos predios, por ejemplo, en ejidos y comunidades principalmente, que se lo reparten, ¿no? Llega las utilidades de aprovechamiento y se reparten las utilidades y el pueblo que siga como está, ¿no? La certificación tampoco permite ya esto, ¿no? O sea, sino dice, cierta parte de tu ingreso por el aprovechamiento lo tienes que dedicar a hacer algo por tu pueblo, digamos, ¿no? Por tu comunidad. Arregla un camino, arregla la brecha, pon la luz, ¿no? Arregla tu casa comunal, este, no sé, pinta la escuela, etcétera, ¿no? Algo del aprovechamiento por fuerza para un predio certificado se tiene que ir para esta obra social. Inclusión de jóvenes y mujeres, sean indígenas o no, ¿verdad? Esto también en algunos predios, por ejemplo, me tocó en algunos predios en Durango que por usos y costumbres a la mujer, aún siendo ejidataria, no se le daba su participación del aprovechamiento. ¿Y por qué? Pues porque es mujer y aquí históricamente a las mujeres no se les ha dado nunca utilidades. Ah, pues si usted quiere certificarse, a partir de este momento a las mujeres les va a dar utilidades. Oiga, ingeniero, pero nos va a... ¿Es ejidataria? Sí, bueno, cumple con los requisitos legales como ejidataria, entonces tiene usted que darle su participación como a cualquier otro ejidatario. ¿Verdad? Eso por decir una, ¿no? Pero bueno, al final hay que... También la participación de las mujeres sabemos a veces en cuestiones forestales es muy baja, ¿no? Pero se tiene que invitar, ¿no? Ok, si no quieren participar no pasa nada, pero les hiciste la invitación y a los jóvenes, ¿no? Sean a vecindados o sean ejidatarios, tú tienes... El beneficio del aprovechamiento tiene que repartirse ahí en la comunidad local. Seas ejidatario o no seas ejidatario, de alguna manera te tienen que incluir o al menos invitar. Ya si tú quieres participar o no, bueno, ya será tu decisión. Seas hombre, mujer, indígena, joven, lo que sea, tienes el derecho de recibir esa invitación. Y ya tú decidirás si participas o no, ¿verdad? Mayor control documental. ¡Uy! Qué bonito es ver o llegar a una evaluación donde ya tienen todo en una carpeta. Aquí está, ingeniero, todo lo que usted necesita. Eso sucede solamente en el mundo feliz, ¿verdad? Los que se dedican a los servicios técnicos sabrán que esto, la mayoría de las veces, no sucede. Es un problema el control de los papeles, principalmente, nuevamente, en ejidos y comunidades, ¿no? Andan dispersos, ya se los llevó el otro comisariado ejidal, el otro comisariado, pues se fue a los Estados Unidos y se llevó los papeles. Esa mil cosas que suceden con los papeles de los ejidos y las comunidades que también, de alguna manera, la certificación corrige. ¿No? Porque si no tienes control documental, pues vas a tener ahí que hacer los ajustes necesarios para tenerla. Ya no se puede permitir que anden tus papeles por todos lados. Ah, es que los tiene el técnico y el técnico está a nueve horas. Oiga, yo necesito el papel aquí ahorita. No, ¿cómo me voy a mover nueve horas, no? Para ir a ver al técnico. No, los papeles del predio, pues son del predio, ¿no? El programa de manejo, pues es del predio. Lo deben de tener las dos partes, ¿no? La parte técnica, desde luego, pero también el predio, ¿no? Dice aquí, acceso a apoyos nacionales e internacionales. Ahorita, ¿no? Les digo que para allá va el mundo. Uno de los requisitos, todos habrán, bueno, si no todos, la mayoría habrá oído hablar ya del ProInfor, ¿no? El ProInfor, pues es un programa de inversión forestal que está auspiciado por ahí por un banco de Alemania. Interviene FIRA y algunos otros actores de nuestro país. Y el requisito para que tú puedas acceder a este tipo de créditos internacionales, porque el dinero viene de afuera, es que esté certificado. ¿No? Si no está certificado, esa puerta para ti está cerrada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que, les digo, el mundo se está moviendo para allá, ¿no? Hay otros organismos, por ejemplo, el banco, perdón, bueno, sí, el gobierno de Inglaterra, ¿no? Para cuestiones de lo que aquí llamamos servicios ambientales y que en el mundo se les dice servicios ecosistémicos. Hay apoyos, ¿no? Por ejemplo, internacionales que se pueden obtener a través de gobiernos extranjeros, pero que piden como requisito que los predios estén certificados. ¿No? Pues nuevamente, si nosotros queremos empezar a acceder a ese tipo de mercados, pues tenemos que certificarnos, ¿no? Y bueno, pues ese se liga con el 7, ¿no? Posibilidad de acceso a nuevos mercados, ¿no? Hay, por ejemplo, para el caso de las tropicales, de las especies tropicales que tienen o pueden tener una, puede ser un buen negocio, mandarlas al extranjero, principalmente a Europa. Lo primero que va a pedir el mercado europeo es que estén certificadas. No quiere decir que sea lo único que te va a pedir, habrá que jugar con las reglas del mercado europeo, pero seguramente una de esas reglas va a ser que tu madera salga certificada de origen, o sea, desde tu país, ¿verdad? Entonces, como vemos, apoyo, digo, inmediatos también sería, por ejemplo, el acceso a apoyos de CONAFOR, ¿no? CONAFOR sabemos que tiene en sus mecanismos de prelación un puntaje, creo que es de 10 para FCC, de 6 creo es para la nacional y de 2 puntos para la ATP, ¿no? Es decir, un predio certificado tiene mayores posibilidades de acceder a los recursos de la dependencia, ¿verdad? Para lo que ellos quieran hacer, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? El mayor volumen aprovechable. No es lo mismo tener el volumen distribuido en arbolitos de 10 centímetros, que tener ese volumen, el mismo, distribuido en árboles de 30 centímetros, ¿no? Y eso solamente se logra con cultivo, ¿no? Y con la aplicación correcta de los tratamientos, ¿no? Es ahí donde está, y yo veo, el mayor beneficio económico que pueden tener los predios. Hacer bien las cosas en el monte significa esa mejor distribución del volumen, ¿no? En los árboles comerciales, los árboles que nos interesan, ¿para qué quiero yo tener un millón de árboles de 10 centímetros? ¿No? ¿A quién se los voy a vender? Mejor, quiero mil árboles, pero de 40 centímetros. Eso sí que los voy a vender, y muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos los beneficios de la certificación? Ahí están, ¿no? Nos puede gustar a veces, ¿no? Que nos evalúen o no, porque ese es otro detalle, ¿no? Pues, ¿a quién le gusta, no? Que lo evalúen. Ahí están los maestros, ¿no? A nadie nos gusta, ¿no? Porque una evaluación es eso, va a venir alguien y se nos va a meter a la cocina a ver si lavamos bien los trastes. De eso se trata la certificación, y debemos estar preparados para ello, y no nos debe dar, pues, ningún miedo entrarle a esto, ¿no? Porque les digo, para allá van las cosas. La que sigue, por favor. Bueno, pues, con esto terminamos, y si así lo disponen, bueno, podríamos contestar algunas preguntas con el tiempo que nos quede. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Nápoles. Tenemos alrededor de unos 10, 15 minutos para unas preguntas y respuestas. Ya tenemos por ahí cuatro preguntas que nos hicieron llegar a través del chat, pero nos gustaría saber si tienen por ahí los que están presentes alguna, que quieran hacer una pregunta aquí con el micrófono. Bueno, por favor, en la parte de abajo hay una, donde dice compartir, al lado está una manita. Si pueden levantar la mano nada más para que no se nos junten las preguntas de los participantes. Por ahorita yo les diría que podríamos hacer tres preguntas para contestar también las cuatro que ya tenemos en el chat. Y este, y si hay tiempo, pues, hacemos una pregunta más. Si alguien tiene alguna pregunta, les pido, por favor, nuevamente que levanten la manita para que se les pueda dar la palabra. Tiene levantada la mano Armando Bojorquez. Adelante, Armando, con tu pregunta. Buenas tardes, muchas gracias. Felicidades, ingeniero Nápoles, por tu presentación. Muy completo todo el procedimiento. Miren, ahorita, este, estaban hablando de los impactos o de los beneficios que trae la certificación, tanto con la norma mexicana como con la, con el estándar FSC. Yo creo que hace falta poder difundir un poco más por parte de las instituciones y de los gobiernos los beneficios que traería. En la experiencia que se tiene es que realmente la gente empieza a sensibilizarse y a culturizar más, no solo la parte, no solamente la parte de manejo y de, de forestal y de cadena de custodia o en la industria, sino también a nivel de comunidades, ¿no? ¿Cómo comprometerse o poder participar más en mantener su comunidad, sus rellenos sanitarios bien ubicados, que haya un buen control de, de ese tipo de residuos que no se generan en el bosque, pero que también en los lugares, en los ejidos, pues forman parte de los, de las áreas forestales? Una pregunta, este, Ingeniero Nápoles, en su experiencia, ¿cuáles son los principales problemas en que se enfrentan los ejidos para poder dar cumplimiento a las no conformidades mayores y menores? ¿Qué es lo que más dificulta que, en las evaluaciones, que, que den cumplimiento para que puedan obtener la, la certificación con el estándar FSC? Bueno, el, el primero de ellos y el, el más importante es el desconocimiento, ¿no? Y la falta de apropiación de, de visión, de, de, de ver a este, este instrumento como, en su justa dimensión, ¿no? Como un fomentor de la calidad, ¿no? Y prácticamente le dejan todo, descargan todo en el técnico, ¿no? Cuando son ellos los que deberían participar de manera activa en, en los procesos de, de correcciones, ¿no? Y les digo, eh, hace falta mucho que se apropien de los instrumentos, de los, de, de, y que los vean como eso, ¿no? Como, como aseguradores de la calidad de lo que están haciendo, ¿no? Ellos ven las, las inconformaciones, hay algunas que, bueno, pues sí, desde luego, como les dije, ¿no? La participación del técnico es fundamental, pero ellos tienen que ver un, encontrarle, ¿no? El beneficio, el sabor a la certificación para comprometerse a hacer las cosas, ¿no? Al final se puede cumplir, ¿no? El técnico le echa ganas y se cumple con lo que está pidiendo el FCC y se pasa la certificación. Pero al año puede suceder que la vuelvan a perder, ¿no? Como ha sucedido en, 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 en algunos predios, ¿no? En la visita bienal, pues, ¿qué crees? Porque el predio no, no le ha dado esa importancia al proceso. Bueno, llega la visita anual de FCC y los truena, ¿no? O otro problema, y ese habría que ver cómo se debe o se puede tratar, ¿no? Es el precio, ¿no? Ellos lo ven como un gasto, oiga, es que cada año me cuesta, cada año me cuesta. Dice, con la nacional solamente me cuesta una vez, pero con ustedes me cuesta cada año. Pues así, así está la cosa, ¿no? Este, y en ese sentido, pues, no se puede hacer, hacer mucho. Pero respondiendo a la pregunta, creo que el principal problema es que la gente no se ha apropiado de estos instrumentos como herramientas para hacer las cosas mejor, ¿no? De la mejor forma. Muy bien, Inge. Bueno, este, sí, efectivamente, en la experiencia que, que, en un caso que conozco, hemos tenido 20 años certificados con, en el caso de Giro Largo, en, en, en Chihuahua. Y lo iniciamos desde 1998, logramos la certificación 2001, y hasta ahorita la hemos mantenido. Pero ha sido un proceso de culturización, de, de convencimiento a las autoridades. Y eso lo tiene que seguir haciendo el técnico, el responsable técnico, porque no hay otra fuente más cercana a las autoridades ejidales. Aparte, con los beneficios que, que, que comentaban ahorita, efectivamente, el Proinfor, ahorita estoy a cargo de la coordinación regional del Proinfor en la zona norte, Chihuahua y Durango, y uno de los requisitos para poder accesar a los créditos con recursos del banco KFW Alemán, es justamente eso, que tiene que contar con la certificación FSC, para, pues, de alguna manera demostrar que cumplen con las salvaguardas sociales, ambientales y económicas, ¿no? Entonces, este, otro de los beneficios que van a tener es en la venta de bonos de carbono. Bueno, afortunadamente, ahorita hay muchísimos proyectos que ya se están elaborando y que en un, en un año van a entrar a, al, al mercado voluntario, pero que de alguna manera también los clientes van a, a, a solicitar la certificación con estándar FSC. Eso es sin duda, porque es un, es un mercado global, ¿no? Muchas gracias, Inge. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Bueno, bueno, yo no puedo levantar la mano, pero quiero participar. Adelante, Juan Manuel. Una pregunta, por favor. Bueno, quizás yo soy nuevo en este tema de, de, hablando en, en esta materia, ¿no? Pero, sinceramente, por unos amigos pude acceder a la, a la reunión. Y, en esta zona de, el estado de Puebla, pues hay mucha incertidumbre, ¿no? Por, el famoso programa este de Sembrando Vida. Pero habemos quienes nos interesa en rescatar la parte forestal sin dañar, este, nada la, al medio ambiente, ¿no? Bueno, entonces, pues sí quisiera ahí un poco de información de, de cómo poder participar, cómo poder acceder a algún tipo de programa o ser partícipe de, de estas actividades. Bien, bueno, pues ahí la recomendación sería que te acerques a la promotoría de, con una forma cercana. No sé en qué parte de Puebla estés, pero, lo, 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 pues es lo que hay que hacer, ¿no? La manera de proceder es acercarse a la Comisión Nacional Forestal, que es, de alguna manera, la que otorga subsidios, ¿no? Para conservación y manejo forestal. Entonces, no hay de otra, ¿no? Hay que acercarse a la Comisión Nacional Forestal. Ok, muchas gracias. Es muy, muy importante esta información. Gracias, ¿eh? Por nada. Gracias. Este, parece que ya no tenemos alguna otra mano levantada por ahí para participar. No sé si... Sí, hay una mano levantada de Sara y de Quetzalpilí. Y también, eh, recordarles que tenemos cinco minutos, entonces, podríamos hacer la, la participación de manera breve. Gracias. Gracias, Gisela. Entonces, le damos la palabra a Sara o a Quetzalpilí. ¿Quién sería primero? No, no verifique. Bueno, si quieren, para rápido, este, ¿qué tal? Quetzalpilí Robles. Soy asesora y tengo apoyo en dos ejidos que están certificados actualmente. Mi pregunta va que si hay algún ejido ya en México que esté utilizando el sello de la certificación nacional. Porque en los ejidos que tenemos bajo la certificación empezamos el trámite, sin embargo, me acuerdo que pagamos, pero no sé qué hubo y ya no se le dio el seguimiento. Entonces, no, ya no nos entregaron el, como el uso del sello, ¿no? Y quise ver si hay algún, algún, este, predio que sí ya lo esté utilizando. Bien, creo que esa pregunta es más bien para CONAFOR, porque ahí sí, en, digo, a mí no me ha tocado verlo, ¿no? En, en, de manera particular en todas las evaluaciones que he participado, pero bueno, siempre ha sido así, ¿no? Llegó a la evaluación y nos vamos. Ya no sabemos después si el predio siguió el trámite para, para el uso del sello. Bueno, no sé ahí en ese sentido si, si CONAFOR sabe si hay predios que sí lo están usando. Sí, buenas tardes. Este, mi nombre es Patricia González Jurado, este, y soy en la sede de certificación forestal en la CONAFOR. Este, respecto a tu pregunta que está, Pili, si hay predios que tienen ya en uso el sello de marca. Gracias. Ahora, tu caso particular se quedó como truncado por, bueno, por, por cambio de, este, ahora sí que de personal, ¿no? Este, y cuestiones administrativas. Ahorita en la actualidad, te comento que también están, aparte, este, en proceso de actualización todos estos, este, documentos que confieren al uso del sello de marca. Este, este, pero sí, este, voy a ver esos casos que, de hecho, creo que era, bueno, era el elegido La Cañada y el elegido... Él se la cayó. Sí, sí, exacto, se la cayó. Sí, 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 este, aquí los tenemos, este, en unas carpetas y sí, este, quedó. Yo pienso hasta que sí se concluyó el proceso, pero ya no, este, le dio los documentos que, que luego el área jurídica, este, hacen el favor de proporcionarlo, ¿no? Por medio de, de la agencia de manejo y de las promotorías. Este, sí, vamos a ver tu caso en particular, pero sí, sí hay elegidos que, que obtuvieron ese, ese permiso, pues, para el uso del sello de marca. Y igual, estamos en contacto para darle seguimiento. Va, gracias. No, de nada. Un saludo, de nueva cuenta, compañeros, compañeras, amigos, amigas, que hoy muy acertadamente están en este taller. En nombre de mi director general, el licenciado Luis Meneses Murillo, de aquí de la CONAFOR, desde oficinas centrales, de verdad muy contentos con esta participación activa. Agradecerle mucho a los ponentes, la experiencia, el tiempo, y que inclusive es una necesidad que, que se viene dando. El tema de certificación, creo que tenemos que abonarle más todos, principalmente los prestadores de servicios técnicos, los profesionales forestales, los que trabajan con ejidos. E inclusive yo comentar que mi madre ha hecho manejo forestal desde hace más de 30 años y tiene pocos ejidos certificados, y no, y no porque no vea la importancia de la certificación, sino a veces es, como bien dijo el ponente, a veces la parte económica, a veces el tiempo, a veces el trabajo arduo que se tiene en los ejidos o en las diferentes temáticas que un técnico hace, porque sabemos, bueno, que no solo es el aprovechamiento, el manejo incluye la restauración, la conservación, la protección, la transformación, el abasto, el mercadeo, la comercialización de los productos forestales. Y en ese afán, vamos a impulsar un taller, y ya aquí con los encargados del área, desde la gerencia de manejo forestal comunitario, si me gustaría aterrizar esta, este nuevo, esta nueva estrategia de certificación, también trayendo a los ejidos, a los comisarios, al lado de los técnicos, para que vean la importancia, que no lo vean como un simple título de, a veces de universidad, una vez un comisariado me dice, ingeniero, pero esto es un título como un trofeo, ¿no? Tenemos que hacerles ver la relevancia, la trascendencia, y los resultados que vamos a obtener, los beneficios. Ya para cerrar, comentarles que, si alguno de los técnicos, prestadores que hoy están aquí, tienen interés en algún ejido, bueno, pues que se vayan acercando aquí al, al maestro Julio César Medrano, con la ingeniera Patricia Jurado, para darle continuidad. Tenemos ajustes en estas nuevas reglas de operación 2023, que ya, bueno, lo estarán viendo, pero sí de importancia darle, darle certeza a lo que estamos haciendo. Los que estamos haciendo manejo forestal comunitario, de verdad, un aplauso. Comentarles que hace un momento estuve en reunión con el director general, con el señor Luis Meneses, y me hizo hincapié en esta parte. Roy, vamos a meterle al tema de certificación, échenle ganas, promuevan la parte con los técnicos, con las comunidades, en las promotorías de la CONAFOR, y bueno, estamos para servirle. Pues con esto daríamos por concluido el taller de, de este día. Les pedimos de favor, se, se registren aquí con el código QR que está apareciendo en la pantalla, este, para tener su registro ahí. Y estamos al pendiente de los, de los talleres que, que se van a dar presenciales. Hasta luego, muchas gracias nuevamente a todos los participantes. Gracias. Gracias. Gracias.